Pues vamos a tener un ciclo de conferencias por ponentes internacionales y ponentes nacionales con cartel mundial. Vamos a tener la equipo más grande especializada en aguacate, vamos a tener visitas a huertas y encuentros de negocios. Vamos a tener alrededor de 120 expositores comerciales. El año pasado registramos 700 asistentes, entonces creemos que la afluencia va a ser similar, sin embargo, ahora tenemos confirmaciones de algunos países como Perú, Colombia, incluso Guatemala, incluso algunos visitantes que esperamos de Europa. Sí, y también nos antecede el V Congreso Latinoamericano que organizamos en el 2017. Pues es un escaparate para adquirir nuevos conocimientos, actualizarse, adquirir y accesar a nuevas tecnologías de punta, hacer por ahí alianzas comerciales, el intercambio de experiencias y en un solo evento pues accesar a la proveeduría de más de 120 expositores que traen soluciones para el aguacate. Este octavo congreso del aguacate Jalisco 2024 se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto en el recinto ferial de Ciudad Guzmán Jalisco. Al día 30 de junio cierra la promoción para los asistentes que es la inscripción de 4 mil pesos que le da derecho a comida, coffee break de conocimientos y las memorias y también les da derecho a asistir a las diversas visitas a campo y hay una página que se llama Mangopase donde se pueden inscribir en línea. Quien quiera más información puede accesar a la página de Apiajal a diagonal congreso. Ahí pueden incluso descargar el programa del evento o con un servidor pueden contactar al 341 43 928 34 con gusto les damos la información y para los expositores comerciales pues también aún hay espacios para el que quiera contratar algún patrocinio o algún stand nos quedan pocos este todavía hay lugares. Sí, para los asistentes todavía se pueden inscribir y también comentar que la expo comercial es entrada libre. Esa cualquier persona puede visitar ahí a la expo comercial y solo los que quieran ya entrar a la conferencia pues va a tener una inversión en nuestro evento. También quiero comentar que este evento lo organiza la Apiajal que es la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco hace que siempre que una de las encomiendas que tiene es ordenar la industria del aguacate y organizar pues una de las actividades relevantes es organizar el congreso de aguacate pues con el compromiso de dar herramientas a los productores pues para que se actualicen y sean más eficientes en el cultivo del agua.